¡Prepárense para ustedes otro nuevo reportaje! ¡El reportero, solo dos carros! ¡El reportero, solo dos carros! Les cuento cómo estuvo este evento. Entonces parecía un día normal, hoy domingo 1 de septiembre, el mes de la independencia, cuando la selección de talpetates viajaban con esa ilusión, con esa esperanza de ganar el partido y seguir con vida en ese campeonato de fútbol que se está llevando en esa aldea San Miguel Comapa. Cuando se iban a enfrentar a una dura y dolorosa selección, la selección local de San Miguel, donde era un partido de vida y muerte. Aunque las carreteras están un poco dañadas, pero aquí podemos disfrutar de estos lindos paisajes naturales, que es lo más lindo, señores. Por eso pienso que tú no estás... Bueno, señores, después de un largo camino de como 40 minutos aproximadamente, llegamos al campo de fútbol de dicha aldea. Entonces, señores, llegó la hora de la verdad, pues ya los jugadores empiezan a alistarse, algunos ya están listos, otros ya empiezan a calentar para enfrentar a esta dura selección de San Miguel. El director técnico más conocido como el viejo García ya empieza a darle instrucciones a los jugadores que tienen que hacer dentro del campo. Ha terminado la primera parte, señores, de este gran encuentro. ¿Y qué creen? No lo quería decir, pero lo diré. Nuestra selección de tal petata es Cry 3 a 0. Pensa, por eso pienso que tú no estás en mí. Y me siento solo cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí. Y me siento solo cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí. Y me siento solo cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí. No creo... No creo... No creo en tus lágrimas. Así que ánimo muchachos. Yo sé que a la próxima se podrá... No creo en tus lágrimas. Gracias.